y buenas gente como están yo espero que se encuentren muy pero que muy pero que muy bien señores muchas gracias a todas las personas que me apoyan muchas gracias a esa persona que dejan su like y a sus comentarios que yo siempre lo estoy leyendo y a todos los que me apoyan un gran saludo y un fuerte abrazo para todos ustedes desde donde quiera que ustedes se encuentren a nivel nacional o a nivel comarcal o a nivel provincial donde ustedes se encuentran o internacionalmente también así que señores vamos a hablar de un tema muy inquietante para mí y el tema es la tecnología en la comarca será posible que nosotros podamos implementar una tecnología en la comarca en el área de difícil acceso en áreas donde ni siquiera la señal de radio existe que se puede hacer ustedes dejen en los comentarios quiero saber quiero pensar que en un futuro nuestra comarca podrá tener las mejores tecnologías del mundo gracias a los avances científicos de nuestra propia gente así que señores ustedes que opinan de este tema de qué piensan de qué piensan de este tema y qué es lo que nosotros ahora podemos hacer para cambiar el futuro de nuestra comarca es necesario que todos puedan opinar aunque sea digan no sé lo que ustedes le digan a la cabeza ustedes son súper inteligentes ustedes son las personas más tienen todo el potencial del mundo para hacer que el futuro mejore para nosotros allá en la comarca así que señores que opinan de este tema y voy a darle mi opinión personal no olviden suscribirse a mi canal y si les gusta darle un like y comparte el video así que vamos al tema mi opinión personal sobre este tema es que nosotros nosotros si podemos lo que falta es iniciativa iniciativa por parte del gobierno entidades comarcales entidades institucionales y entidades regionales por tal razón difícilmente se puede llegar a tener una comunicación estable sin embargo pienso que las tecnologías ya están las tecnologías están rodeados ya nosotros ya no podemos escaparnos de eso por lo cual nosotros solo falta la actitud y pedirle eso a los gobiernos nuestros que nosotros le dimos el poder que no hagan bien el trabajo que por favor hagan su trabajo hagan las cosas bien y nadie le va a decir nada hagan proyectos crean crean proyectos cosas que nosotros merezcamos allá en la comarca esa es mi opinión personal señores y bueno yo pienso también que aparte del apoyo que esa persona nos da existe la tecnología que ahorita mismo está latente que es la parte satelital y pienso que eso saldría muy bien allá en la comarca ya que no hay luz por ahí en la comarca no hay luz no hay agua potable no hay para que le explico no hay nada por lo tal las antenas satelitales me parece que sería una buena iniciativa si queremos llegar a la comarca así que bueno no sé ustedes opinen que para este para eso está este canal pueden opinar pueden decir todo lo que ustedes piensan y señores yo quiero escuchar su comentario voy a hacer otro vídeo acerca de este tema y yo espero sacar de ustedes toda la información posible ah y otra cosa si cualquiera de ustedes tienen algún vídeo que quieran compartir que quieran apoyar a que nuestro canal crezca bienvenido le voy a estar dejando mi correo electrónico abajo para que ustedes puedan enviar sus vídeos y yo voy a etiquetarles su nombre y usted estará haciendo un aporte a nuestra sociedad comarcal así que mi gente sin más que decirle vamos que nos vamos